Música Si, se tiene que cerrar porque la mayoría del mercado está cerrado entonces esto no es justo que estén bueno en estos momentos vamos a conversar con uno de los manifestantes en estos momentos que es lo que está sucediendo básicamente y bueno que es para que la población sepa a nivel del mundo que es lo que se está exigiendo a nivel nacional yo creo que todos sabemos que está sucediendo verdad entonces nos estamos uniendo a todo el país para manifestar nuestra inconformidad verdad entonces desde el día de ayer muchas como instituciones transporte y otros gremios se unieron a cerrar y se cerró el mercado también entonces ahorita pues no es justo que las grandes empresas estén funcionando y todos los vendedores a pie están dejando de generar entonces estamos avisando nada más que cierren los supermercados es un caso que donde la población se debe de unir estamos unidos allá frente al alapuerto allá está toda la manifestación estamos haciendo valer nuestros derechos verdad entonces este es el motivo que nada más estamos ahí avisando a las a las empresas grandes que también cierren y que se unan a esta lucha verdad ok muchas gracias era la declaración de un manifestante bueno como usted pues ya lo escuchó a través de este sistema de noticia de la hora informativa pues se vinieron hacia pues este centro comercial en donde pues básicamente pues no han cerrado y piden que se cierre estos negocios que están en el interior para que se unan a esta manifestación pacífica que pues está dando a cabo a nivel nacional un paro nacional 2023 información que le estamos llevando a través de este sistema de noticia de la hora informativa que le dejamos en cuanto a esta transmisión en vivo y en directo la información que le podemos brindar en esta hora de pues ser medio de la pintura en la que la mañana lo hace día en cuanto a lo que está sucediendo en lo que es mayamud básicamente los negocios hay un caos en estos momentos en el interior en cuanto a la potencia no 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 pero no todo nuevos todos los 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 todos Esa es la transmisión en vivo y en directo que le estamos llevando en estos precisos momentos, como usted lo escuchó, pues básicamente las manifestaciones continúan en esta región del país, un pequeño grupo se concentra en lo que son las instalaciones de supermercados La Torre, exigiendo que cierren para que se puedan unir al paro nacional. La información a través de este sistema de noticias de la hora informativa en cuanto a la inconformidad que existe, ya que algunos comercios, pequeñas empresas, negocios, tiendas de barrio, pues se han cerrado para sumarse a la manifestación y pues está generador descontento ya que según indican que grandes empresas que básicamente están instaladas en este centro comercial Mayamol en Santa Elena, pues no hayan cerrado y no se hayan unido como las demás personas. Esa es la inconformidad de este grupo de personas. El sentir de la población en estos precisos momentos que le llevamos a través de este sistema de noticias de la hora informativa en cuanto a lo que está sucediendo en el interior de lo que es estas instalaciones en Santa Elena de la Cruz Flores. En cuanto a la inconformidad que existe por parte de algunos manifestantes quienes específicamente están exigiendo y pidiendo que se cierren los comercios que están instalados en esta jurisdicción y que se unan al paro nacional que se está llevando a cabo en el departamento del PT y por supuesto en todo el país. En estos momentos al parecer había una exposición o hay una exposición de parte de un colegio si no estoy mal, pero hasta aquí esta información no tengo datos oficiales, sino que preliminares. Ya los manifestantes realizaron el recorrido de las diferentes tiendas o comercios que hay ubicados en Mayamol en el centro comercial Mayamol y exigen y piden que cierren los negocios y que de la misma manera lo hagan como lo hicieron los pequeños empresarios y pequeños negocios en esta región del país. Bueno, en estos momentos se encuentran en el tercer nivel, el grupo de personas ya le manifiestan su descontento en cuanto a este paro nacional que se está llevando a cabo en el departamento del PT. Las personas pues realizaban sus compras también de la misma manera, pues se han unido a este paro nacional. Este es el momento, la atención que se vive en el departamento del PT en cuanto a esta manifestación. Al parecer pues ya algunos negocios ya cerraron debido al temor de perder algunas de sus pertenencias. Así se está el panorama. Al parecer parece que ya vienen... Gracias a las personas que nos siguen a través de este sistema de noticias de la hora informativa en cuanto a lo que está ocurriendo en el centro comercial Mayamol en lo que es Santa Elena a la entrada del puente relleno de flores. Gracias. Gracias. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. en el centro comercial de la mano en lo que se vive en este paro 2023 que se lleva a cabo a nivel nacional en cuanto a la manifestación pacífica que se está realizando y que pues exigen a los comercios, a las grandes empresas que les cierren los negocios que se unan a este paro ya que pequeños empresarios lo han hecho en el mercado comercial comerciantes del mercado de Santa Elena ese es el sentido de la población bueno el entrevistado indicaba que no es justo que las grandes empresas estén pues abiertas y que los pequeños comerciantes pues no lo estén información que le llevamos a través de este sistema de noticias de la hora informativa en cuanto a lo que está ocurriendo en esta hora del mediodía información que actualizamos a través de nuestro medio de noticias es el sentido de la población en cuanto a que no es posible que pequeñas empresas hayan cerrado y las grandes empresas aún pues tienen abierto y no han pues respetado el llamado de la población en cuanto a el paro que se está llevando a cabo las instalaciones de Burger King en estos procesos momentos para que se haga pues básicamente el llamado a cerrar por aparecer o o o ¡Vamos, vamos! La población ya pues se hizo caso en ese encuentro a respetar a la hora que se dio para que la población se uniera a esta manifestación pacífica. Bueno, es la información que aparece que se va a la dirigida hacia lo que es la isla de Flores. Una de las flores, flores. Una de las informaciones que le podemos llevar a través de este sistema de noticias de la hora informativa en cuanto... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Está libre! ¡Dale, dale, dale! ¡No viene nada! A esta manifestación pacífica que se está llevando gracias a los seguidores de esta plataforma digital de noticias en cuanto a lo que está ocurriendo en esta hora de el mediodía ya. Entonces, del mediodía con 30 minutos exigen a las grandes empresas a cerrar... a cerrar los comercios y respetar, ya que pues pequeños negocios lo han hecho. Este pequeño grupo de manifestantes quienes recorrieron lo que es el centro comercial Mayamol en forma pacífica indicándoles que deberían de cerrar, ya que pequeñas empresas lo han hecho, pero básicamente las grandes empresas aún siguen y no, pues se dieron básicamente a cerrar como se había estipulado la información. Son, por supuesto, los carteles en donde, pues, básicamente, pues se hacen el llamado a la población en cuanto a lo que está, pues, ocurriendo en esta hora de el mediodía a través de las calles de Santa Elena de la Cruz Flores Pérez. La información, por supuesto, gracias, amigo, por estar, por supuesto, en esta transmisión. ¡De regreso a casa! A pesar de las grandes temperaturas que están azotando esta región del país, pues los manifestantes continúan su recorrido a esta hora de el mediodía. A parecerse a los recorridos hacia, pues, algunos comercios en Santa Elena debido a, pues, al descontento que hay, ya que los negocios, tanto como mercados, pequeñas empresas han cerrado para unirse a este paro nacional y, pues, se abocaron hacia lo que es Mayamol para exigirle a los usuarios que cierren sus negocios a los propietarios que cierren su negocio para que se unan a esta manifestación. Esa información que le estamos llevando, nosotros vamos a seguir llevándole cobertura van hacia, están básicamente frente a las instalaciones de Petén Espléndido van rumbo hacia lo que es el Hotel Espléndido. Si no estoy mal, es la información que nos acaban de dar. Nosotros vamos a continuar para llevarles más información.